¡Suscríbete al canal! Capítulo 3 Arcos A ver, constructores tengo un par, así que... Habría que levantar aquí, ¿no? Por si acaso Y quitar árboles, vamos a quitar ya árboles Tío, no soy muy fan de la... Del patinete este, coño ¿Esto puedo quitarlo? Estos árboles se pueden quitar también, fantástico ¿Y este? ¡Niños! ¿Y esto qué es? Ah, no sé Portalito, ¿no? Vale, no me acuerdo que tenemos que buscar aquí ¿Qué tenemos que buscar? O sea, ¿qué tenemos que hacer en este mapa? ¿Tenemos misión o algo? No A ver, aquí tendríamos que levantar una muralla Podemos levantarla aquí, ¿vale? Por ahora Y quitar estos árboles Vale Niños Futuro Ok, levantemos estas murallitas Esto es una... Vale, eso era un dron, ¿no? Ok Más dinero Otro nivel de esto Que no sé muy bien para qué es Niños Dinero Uy, esta muralla es bastante pocha, tú Pero bueno, para los primeros días Yo creo que me sirve ¿Tú has casado algo? No Uy, este árbol, tío Que no me dejaba quitarlo, ese ¿Vendrán que enemigos el primer día? Puede que sí, ¿no? Eso hay que tumbarlo cuanto antes Vienen por la izquierda Y por la derecha también vienen Vale, ese árbol hay que tirarlo Un momento, me está dando una opción aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es este parquímetro? No sé para qué sirve, ¿eh? Ah, que está ya solita Aquí defendiendo Vale, me hace falta más arcos Entiendo Vale Ahí vienen niños Mmm... Va a ser lento este progreso, ¿no? Va para allá El patinero está guapo, realmente ¿Y estos globos? ¿Se puede hacer algo con ellos? No Esto hay que quitarlo A ver si hay algún cofre por aquí, tío Estaría guapo ¿Esto qué es? Coño, es como un cofre Qué guapo Banco A ver si hay algún otro Crone Mobile Eh Ah, es lore esto New Lands Mall Grand Opening Increíble Qué muro tan grande Y el centro comercial está justo detrás Debemos encontrar el modo de superarlo O de atravesarlo ¿Alguien tiene alguna idea? Que alguien haga algo Claro que sí Uy, claro que sí Es imposible que esta froneta vaya a atravesar ese muro Ni siquiera podría llevarme a mí por delante Nada, confía en mí Si conseguimos las piezas adecuadas Podremos hacer que este chisme sea lo bastante férreo Como para atravesar lo que sea Es imposible que funcione ¿Quieres apostar? Venga Vale, hay que reparar este trasto Hay que repararlo ¿Qué me pide, tío? Vale, otro portal Vámonos Niños Futuro Qué pesado soy, tío O sea, me metió una cosa en la cabeza Otro niño por aquí Dadme dinero, coño Mira, aquí hay otro parquímetro Chicos, ¿qué es el parquímetro ese? Eh, hago una torreta, ¿no? Eh, coño Ah, lo han echado abajo Vale Pizza Eh Esto es un trabajo, ¿no? Vale, pues vamos a levantar aquí la muralla Trabajadores tengo suficientes Voy a pillar uno más Voy a pillar uno más Por si acaso Vale Esto se puede mejorar un nivel más Y por aquí Eso se puede echar abajo, ¿no? Este parquímetro Dinerito fresco, papá ¿De qué coño? ¿Por qué vienen ya? ¿Por qué vienen ahora, tío? Cabrones Vale Deberíamos levantar aquí una muralla Está muy lejos, ¿no? Deberíamos levantarla aquí, yo creo O ni siquiera Deberíamos levantarla ahora aquí Aquí mejor ¿Vale? Y si tenemos un poquito de campo todavía para cazar Y les damos margen también a A los arqueros Reciclar Royal Recycling ¡Olé! Eh... Subele un nivelito más Yo te defiendo, tranquila Largaña Levantado Vale Defendidos No os preocupéis Esto hay que sacarlo Esto también Vale, fantástico Tío, el patinete va... Que flipas de rápido, ¿eh? Y aquí levantaremos un nivelito más, ¿no? De la muralla Y tenemos todavía un... Bastante margen para... Para cazar y todo eso Niños Ok Esto era una torreta Futuro Y supongo que levantaremos esto, ¿no? Ahora No tengo dinero suficiente, ¿verdad? No tengo suficiente, tío Día 3 Vale, vosotros tampoco tenéis dinero, ¿no? Ya me lo habéis dado todo Vale, aquí hay una niña Perfecto ¡Qué pesado soy! ¡Cómo avanza el tiempo, reloj! No me he dado cuenta lo rápido que va Venga, salíte a casar, coño ¿Por qué hay más niños? ¿Por qué no había niños, no? Shit Aquí hay algo, parece, ¿eh? Brilla ¿Lo veis que brilla? Sale como una... Ah, no, pero eso es en todo al... Vale, eso es en todo Esto no puede echarlo abajo Hay que tirar eso Tío, pues necesito dinero, cojones Ahí está, dinero ¿Más dinero? ¿No? Este es otro campo de juegos Pero no hay niños ahora Para reclutar Entre comillas A ver si me hay dinero ya para esto Creo que no, ¿no? Falta una, tío Me falta una Ah, mira Nice Vale, ¿tú has casado algo? Una monedita Bueno A la próxima que sean dos Esto se acaba los estandartes ¿Puede ser? Hmm Vale, se acaba los estandartes Los capitanes, ¿no? Los capis Qué rico Vale, ¿vais a casar algo? ¿Y tú? ¿Y tú? Mira, para aquí me entras otra vez ¿Cómo? Niño Va a trabajar Vale, o sea Que eso es como una Vale, es una señal Que Echas la monedita Viene el obrero ¡Puma! ¡Ja, ja! Y le saca pasta Qué guay Vale, pues ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta El El contenedor, ¿no? Para hacer un ataque Hay que mejorar esto Creo, un nivel más Pues es complicado Mejorar esto un nivel más Podríamos tener capitanes O podríamos utilizar El contenedor Que el contenedor es Jesucristo La verdad Ataca por la izquierda, ¿no? ¿Dinero? Vale Eh, pues si hay un niño aquí Vale, fácil Me sigue atacando Por la derecha, entiendo Vale ¿Me dará el dinero Para esto? Sí Va, voy mejorando Rapidísimo, ¿eh? ¿Y ese último nivel? Ya puedo construir Aquello, ¿no? ¿Qué está construyendo esta? El contenedor Esto es el robot Y esto es el contenedor Vale ¿Y por aquí? Nada de nuevo, ¿no? Dinerito Gracias Me quiero Vale, por ahí hay pasta Vale, pues me gustaría Tirar ya esa Esa puerta ¿Me habéis robado? Hmm Es que creo que nos van a faltar niños, ¿eh? Vale, mira Levanta esto Y levanta esto Perfecto ¡Qué rico! Vale Banco ¡Eh! Eso es lore Supongo, ¿no? Ah, igual viene alguien a lootearlo O a robarlo Oye, ¿dónde está el que... Vale 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 ¿Y qué pasa con el banco? He pagado pasta ahí ¿Y aquí? ¿He palmado pasta en el banco o qué? Eh, aquí hay algo Ah, uno Supongo que vendrá alguien a lootearlo Entre comillas Ni idea, parece No va nadie, ¿eh? Bueno Hacemos un ataque Sí, ¿no? Hacemos un puto ataque ya Vamos ¿Por qué vas de espalda, bobo? ¿Pero por qué vas para la izquierda? Y no para la... Bueno, pues nada Ataquemos la izquierda Quiero atacar la derecha Es que, ¿cómo cambio de dirección? Hostia, igual he dejado un poco de indefenso Eh, pizza Primero que son trabajos, ¿no? Viene peña ¿Esto se puede mejorar? No, no, no Qué guanta gente, coño Vamos, chavales Venga Vamos Rompe de eso, por favor Vale Progreso, rápido Me encanta el que lleva la máscara de predator Tres menos Destruyó un portal en la calle principal Vámonos ya, ¿eh? No, no Vámonos Chicos, vámonos Se pone fea la cosa Vale Hostia, viene superataque Uy Nos han roto la muralla de la derecha La han... Claro, la he dejado indefensa Porque me he llevado todos los arqueros, ¿no? Bien hecho ¿Por qué atacan? Ah, mira Se ha dado la vuelta Pero creo que deberíamos dejar esto aquí por ahora, ¿eh? Hay que defender Vienen por todos lados Hostia Hostia, cuánta gente Yo sin defensas aquí Cagada, ¿no? Calentada, tío Hostia, qué palmo, ¿eh? Hostia, qué palmamos, tío Rápido Venid aquí Buah, palmamos Que flipas Liada, ¿eh? Qué liada, tío Qué liada La que acabo de liar ¿Dónde tenía yo...? Era aquí, ¿no? Vale, pero hemos sobrevivido Que es lo que importa Hemos sobrevivido Que es lo que importa No tengo dinero ¿Dinero? No tengo ni dinero Ni arcos No tengo nada, tío ¿Dónde es que levanté yo la muralla, chicos? Aquí, ¿no? Vale Vale, espérate un momento Suelta esto ya Suéltalo, suéltalo, suéltalo O sea, cada uno Hace dos otras cosas Que necesito dinero Y necesito mil cosas Cagada suprema, ¿eh? ¿Y la muralla? Aquí Ah, que no tengo constructores Ah, sí, tengo uno Madre, qué liada Acabamos de hacer Hemos tirado un portal Pero... ¿A qué coste? ¿A qué coste? Tío, pero es que va muy lento, ¿no? La economía en este mapa Va lentísima O sea, estoy fatal de economía Lo que tarda en levantar esto Vale, a defender Tranquilos Esta niña no tiene ningún trabajo ¿Quiere ser la constructora? Pues creo que me han quitado Constructores Y... Arqueros también he perdido bastantes De hecho, sí No tengo constructores De nada, ¿eh? Vale, dinerito Dinerito Vale, pues con calma Ahora expandirnos un poquito Sin mucha prisa Thank you Vale Vale Vale, a defender, chicos A defender Ah, que puedo mejorar un nivel más Vale Supongo que esto de pizza Es un trabajo, ¿no? ¿Por qué te atacan? Viene por aquí Viene por aquí Vale, hay que generar economía ahora Como sea, ¿eh? Sin mucha prisa Y esta niña ¿Por qué no coge el dinero? No pide el dinero esta niña ¿Por qué? Ah, es una niña Vale, vale Que ya está reclutada Pero es que no tienen nada que hacer No tengo herramientas Ni arcos Ni nada Vale, viene peña ¿Cómo generar economía, chicos? Tengo que expandir por delante de los negocios ¿No? Y poner a los niños a trabajar Uy, se han ido Ja, ja Ah, vale Torreta Hmm Tengo que expandir por delante de los negocios Y ponerles a trabajar Vale, fantástico Dinero, perros ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Por ejemplo, aquí ¿Ves? Hay que expandir hasta aquí Quiera o no Este árbol no lo puedo quitar Vale, expandir ahí Y poner a trabajar esto también Duro este mapa, ¿eh? El comienzo ha sido duro Por cierto, el capítulo va a durar bastante Yo creo que va a durar hora y media, por lo menos Nivel 2 de esto Esto ya podemos hacerlo, ¿no? Venga, chavales A trabajar Supongo ¡Ey! ¡Ey! Como me dan pasta, ¿eh? No para No para Ah, una moneda en cada En cada basura Qué guay ¿Y esto? ¿Esto puede funcionar también? Aquí me dan dinero también Vale, aquí voy a generar economía Coño De la puta madre Y vosotros casaréis Pues casi no hay nada Que casar por aquí Porque hay un puto portal Por aquí no van a casar nada Pero bueno Míralo, jugando Los obreros jugando No es posible de nivel, ¿no? Vale, pues por aquí generamos Un poquito ya de economía Bien ¿Tú? Y aquí Pues unos cuantos arcos Dos arquitos más Mira, ahí viene A buscar Ok El de la pizza De pizza ¿Vosotros por aquí Me generáis algo? Un poco, ¿no? Vale, bien El banco Sí que no sé muy bien Para qué es Pero bueno ¿Podemos levantar hasta aquí? Vale, tengo que quitarlo Y estos árboles También debería quitarlos ¿Qué coño es esto? Es una bici Ah, vale Las bici que ya tengo Ah, que me está pegando uno No me di ni cuenta Vale Ataca a esos Vale Estamos bien Vale, estamos bien Un nivelito más aquí Nivel 7, tío O sea, día 7 Perdón, nivel 7 Por la cara Mira, vuelve a reciclar Como mola, tío ¿Otro? Nada, ya está Jeje Vale, basta Basta, basta Basta Bien, bien, bien Tío, remontamos Remontamos Que flipas, eh Ok Pues toca Hacemos un ataque a la derecha No, no Creo que igual estaría bien Uno de estos Vale Una torreta Espérate ¿Esta torreta atacará el portal? Vale Mejorala Mira los niños a jugar en el arcade ¿Cómo vale, tío? Y mejora más Vale, último nivel, ¿no? Me creo que lo que mejora es la defensa Pero yo no veo que los enemigos ataquen esta torreta ¿O no me he fijado? Supongo que sí Madre mía La arcade La pasta Gansa, eh Dios No para de dar dinero Ya me sobró el dinero Cágate ¿Vale? Vale Voy a pillar otro constructor Dos más Dos más Torretita Perfecto Defensa Defensa en ambos lados Vale Perfecto, tío Hemos podido solventar esta situación, eh Vale Joder Hemos podido solventar esto, eh Que se ha puesto feo de cojones De hecho, pensé que perdía ¿Tenéis dinero alguno? Ninguno Sois unos ratas asquerosos ¿Cómo es el ataque de esto? ¿Cómo volea o algo así? Mierda No lo ha terminado Porque vienen los tontos estos Ah, sí que lo atacan, sí Hostia, y lo revientan, eh Porque el gilipollas no lo ha terminado Vale ¿La chica lo va a defender o no? Defender, reparar ¿Lo va a reparar? ¿No? No No lo ha reparado la chica Hostia, viene día chungo, ¿no? Pizza Jejeje Que bola Eh, que poco dinero dais Ratas de mierda Porque salen los niños aquí Porque salen de aquí los niños De aquí Del regal shoes Es raro, ¿no? Vale, viene ataque súper fuerte, ¿no? Hay que mejorar Esto Hay que mejorar eso Y ¿Ves? Es que no entiendo La forma de atacar, tío O sea, no entiendo El ¿Qué significa, sabes? Venga, niña Y eso me gustaría mejorarlo también ¿Qué significa lo que sale en la pantalla? Es que no lo sé que sale en la pantalla Tío Esto habría que mejorar un nivelito más, ¿no? Me llega el dinero Yo creo que no Ah, pues sí Dale Ideal Que no viene súper ataque Es noche de sangre esa Quiero ver cómo ataca esto O sea, este modo de ataque Parece como volea, ¿no? Igual es como modo catapulta Como para hordas de enemigos Puede ser Hermano, trabajad aquí, por favor Rápido Que llega la noche ¿Podéis tardar más? Vale, levantado ¿Por dónde viene? Mientras el perro no ladre Se puede mejorar todavía más Vale ¿No hay ataque? No te creas, es imposible Qué raro Perro Izquierda Mirá la luna de sangre, tú Vale Vale, menos mal Que tengo aquí una cantidad De arqueros No tiene sentido, ¿eh? ¿Cuántos arqueros hay ahí? Joder Ahora, reventaos Buenísimos, chavales Tú no haces nada, niña Ah, sí Pero es que No hay herramientas, ¿no? Vale Pues vamos a atacar a la derecha Vamos a atacar ya Otra vez Día safe Mis cojones Vámonos Que ya he remontado Ya he hecho economía Y ya estoy perfecto Vale Hay que romper esto ¿Venís? Me faltan arqueros aquí, ¿eh? ¿Y mis arqueros? Ahí vienen Muy pocos No, está bien Vale Como es un día safe La única horda que me vendrá Será por romper el portal, ¿no? Ah, mira, mira, mira Como va Uf, creo que prefiero el disparo normal, ¿eh? Creo que prefiero el disparo normal Oh Genial Vale, ¿será una calentada romper dos portales? Guau Igual es una calentada que flipas Que me lo rompe, que me lo rompe Estamos bien, ¿no? ¿Se va? No le des más No le des más Puede parar El láser Lo va a romper Va a romper el láser A ver, puedo protegerlo, creo, ¿eh? Ha roto otro Ha roto otro He roto dos portales a la vez Me vienen por la izquierda Entiendo, ¿no? ¿Y el negro, por cierto? Oye, ¿y el negro? Ahí está Ahí está Ahí detrás Vale, ya me sobra la pasta, ¿eh? Picha Ah, viene por la derecha otra vez Joder Que agobio, tío Pero si poniendo Bueno Para tu momento Vale Mamá Esto aguanta Creo que Va a caer, ¿no? Esos gordetes no cogen oro, ¿no? No Vale, ha muerto Perfecto Hiteando, ¿no? ¿Y esos disparos dónde vienen? Ah, de esas torretas Qué de puta madre Con las torretas ¡Dios! Levanta y mata la torreta aquí Y las torretas son Dios, ¿no? Ok A reconstruir Y esto Le hemos cambiado el tipo de ataque Sí, ¿no? Vale Pues tiene un montón de rango Es una pasada el rango Es una puta pasada El rango de las torretas ¿Eh? Vale Sigamos expandiendo Sigamos reparando Sigamos haciendo todo ¿Vale? Que ahora tenemos Mucho dinero Ya Bueno, dinero creo que ya sobra Buena ¿Y este otro ¿Y este otro qué? Ahora Vale, ahí ¿Puedo quitar este? Sí Hostia, vaya bosque profundo esto, ¿eh? Espérate Espérate No nos calentemos todavía Habría que levantar aquí una muralla Sí, habría que levantar para proteger la torreta Protejamos esa torreta, tío Tiene un montón de niveles, ¿eh? La muralla Tiene un montón de niveles, tío No te vayas Seguir aquí Vale No hay ataques Estamos tranquilos Bien Está difícil este mapa, tío Está difícil, ¿eh? Me parece bastante complicado el mapa También porque Ay, mira Salen de aquí De la zapatería Los niños Por la cara Cuando levantan la muralla Vienen los niños Cuando la mejor Poros se vuelven a ir Niñas bobos Ok Y creo que expandiré hasta aquí No expandiré más Creo Bien, ¿no? La torreta está a tope Disparo de rayos Creo que prefiero En este punto de la torreta Igual prefiero el Porque si cae aquí Golpea varios a la vez ¿No? Ahí está Bueno, creo que lo he puesto ahora O está No, está en modo Disparo normal, ¿no? Ahora No sé Ok, estamos a tope aquí Eso lo subiré también después No hay prisa Aquí hay niños que no están haciendo nada Va a pillar más altos Ok Ok Y supongo que habrá que atacar ¿No? Pizza 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 Hay una cantidad arqueros aquí No tiene sentido, ¿eh? Dos niños aquí sin trabajo Vale Vale Pues Vamos a la derecha Tienen que quedar muy pocas Muy pocos portales por la derecha Y a ver qué hay nuevo por allí, ¿no? Esperemos a la mañana Vale Último nivel Y aquí Pues otra torreta Vienen por la izquierda, ¿no? Parece It's a time Sí, mira que pone izquierda Estamos preparados Esto no mejora la torreta No mejora el daño en sí Mejora la defensa de la torreta ¿Sabes? Vale, viene el ataque por este lado, ¿no? Ahí viene la peña Disparó la torreta, tío Guay Vale, creo que estoy preparado para atacar Atacamos, ¿no? Sí Estamos bastante bien para atacar Tengo bastante defensa Tengo bastantes arqueros Estoy fuerte Las murallas están a tope Tengo torretas Estamos bien Vale, vamos Día 11 Más niños aquí Aquí están las bicis Que no les voy a dar uso ahora ¿Qué es lo que había que hacer con esto? Igual hay que tenerlo dentro de la muralla, ¿no? Uff ¿Hay que tenerlo dentro? Eso es complicado de cojones, ¿eh? Vale, aquí hay otro portal Voy a tirar uno solo, ¿eh? Tiramos uno Y para casa Que no sé cuántos habrá Es que el mapa es muy grande, tío El mapa es enorme, ¿eh? Avanzad, coño Avanzad, joder Pa' casa Rápido ¿Qué es esto? ¿Esto es una super torreta o qué es esto? Vale, hay que venir y hacer eso Que no sé lo que es Por favor, daos prisa, tío No, ya llegarán, ¿no? Hay que avanzar más ¿Dinero? ¿Puedo mejorar algo aquí? No, no Puedo poner capitanes Eso sí Vale, aún no hay ataque, ¿no? Ey, ¿puedo mejorar más? Puedo mejorar aún más Eh, suelta eso Suelta, suelta, suelta Suelta, suelta Quieto, 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 quieto Que viene por la izquierda, coño Uff Que no caiga, ¿eh? Joder, que el El cangrejo ese es durísimo, tío Mierda Cae ya esto, ¿eh? Ha caído la muralla Bueno Los niños, allí Hace falta doble muralla aquí Hay que expandir más a la izquierda 100% Aguanta el Ha muerto uno ¿Cómo aguanta la torreta? Eh, pero cargadle Atacadle Me están ahí mirando Aquí se me falta una muralla Lo que tanquea la torreta ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Hay que levantar esto Hay que poner otra torreta aquí Y expandirnos a la izquierda Bueno, ya está Vamos a expandir todo esto, tío Voy a tardar bastante Joder, este mapa está chungo Hermano, este mapa está jodido, ¿eh? La virgen Dándome dinero Perros ¿Y esto se reparará solo o qué? Vale Está durito esto, ¿eh? Los ataques son fuertes de cojones Vale, levantad, levantad Los ataques son duros, tío Espera, que es más importante el dinero para la muralla Y no para la torreta La torreta, al fin y al cabo, está dentro del campamento Y no hace del todo falta, ¿no? Tío, qué duro está este episodio ¿Me atacarán? Supongo que sí, ¿no? A ver, mientras el perro no ladre Digo, mientras el perro no ladre Estamos bien Qué silencio, ¿eh? La calma que precede a la putísima tempestad ¿Deberíamos atacar por la derecha? Esto puede mejorarlo aún más, ¿no? Sí ¿Y los arqueros vienen o qué? Ahí Vale, pues aquí tenemos doble protección La muralla en sí y la torreta, ¿sabes? Thank you, chicos ¿Vienen o qué? Está cayendo la luna ya, ¿eh? Igual no les va a dar tiempo a atacar Están muy lejos, ¿no? Yo creo Igual por eso tardan tanto Slavao Yo creo que es el último nivel de la muralla, ¿no? Vale Por aquí no hay más murallas Por aquí se puede mejorar algo Doy palas Puedo mejorar esa torreta un poquito más Aquí no, esto está a tope Pizza time Aquí sí que se pueden mejorar cosas Podría nombrar capitanes Eso también estaría bien hacerlo Qué rápido consigo dinero, ¿eh? Es increíble Vale, esto no se puede mejorar más Podemos levantar esta muralla también ¿No? Nos expandimos un poquito más Sí, ¿no? Y... Aquí tenemos otra torreta Y más niños Ni... Esto es un bosque Loco Qué espeso esto, ¿no? Shark teeth ¿Qué será esto? Ah, policía Había otro Es verdad Esta vez es muy Pero que muy personal Deja que te coma un tiburón ¡Ey! Esto es nuevo, ¿no? Un patinete nuevo Es el de volver al futuro O me estoy fumando un porro Sí, ¿no? Es el patinete de volver al futuro Qué guay, tío Vale, supongo que no me haré capitanes ahora, ¿verdad? Chiglin, chiglin, chiglin Venga Nos veremos, capitanes Perfecto Y ahora también Más arqueros Perfecto, ¿no? Me encanta el... El este, tú Aunque no tiene nada especial Ni diferente, ¿no? Al otro Parece que no Vale Podemos ir a la izquierda A lo que había por la izquierda también, ¿no? ¡Pum! La ha pillado por la espalda Vale, este no puedo resolverlo todavía Realmente no sé qué me está pidiendo, ¿eh? ¿Y aquí qué hay? ¡Coño de la madre! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale, para la izquierda no sé qué hay Vale, para la izquierda no sé qué hay Me la ha traído un puto helicóptero ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? No tengo dinero para pillarla Vale, que barré esos árboles de ahí, ¿eh? ¿Dinero? ¿Alguien? Una monedita ¿Tú? No Trabajad, coño Niños vagos, tío ¡Pizza! Vale, ¿tenemos capitanes en todos ya? Si no, han cogido hasta todos los arcos ¡Joder! Me he hinchado, ¿eh? De gente Me acabo de hinchar de gente Cien por cien, ¿eh? Vale Vale ¿Vosotros? ¿Dinero? Bien ¿Y esto podemos irlo quitando? Ok Poco a poco entiendo, ¿no? Aquí tengo los capitanes con el escudito y tal Bien, perfecto Lo que aquí no puedes atacar tú solo O sea, no puedes mandar a tropas a atacar Como hacían en los kingdoms anteriores Tienes que ir con el contenedor Parece, vamos Vale, mejoradme todo, tío Y... Mañana atacamos Vale Tengo un montón de ejército ya, ¿eh? Mi ejército es gigante Vale Quiero ir a ver la montura nueva Aunque me... Me gusta mucho el monopatín Me encanta el monopatín Me flipa el monopatín, tío ¿Por dónde vienen? Vienen por la izquierda Pues no puedo ir a recoger el monopatín Bueno, a ver Igual si puedo Igual si me da tiempo, ¿eh? A pillarlo Vale, si me da tiempo Esto es el del respl... El del resplandor Es muy lento, tío Lo siento Demasiado lento, ¿eh? Ah, no me gusta nada, tío Esta... Esta gracia es etital, pero... Nadie, coño Prefiero el monopatín, tío En este juego es súper importante Moverte deprisa Este no puedo quitarlo todavía No Las varitas son a lo... Ay, que puedo matar animales también Prefiero el monopatín Moverte deprisa Me parece clave, tío A ver, ¿qué hay por aquí? Motor pool ¿Qué es esto, coño? Eh, por aquí ya no puedo ir a... Ya no puedo avanzar más por ahí Miren por la derecha Es una luna de sangre, esta Parece, ¿no? Dinero, perros Total, la pasta, hijos de... Ya voy Me flipa el monopatín, ¿eh? Creo que ya lo han resuelto Por la derecha Parece, ¿no? Vale, pues hay que atacar, tío Gente, ya hay que atacar Estamos aquí sin hacer un carajo Vale, vamos a atacar Lo que no sé es lo que hay que hacer Con el camión de la izquierda Había que meterlo dentro... Igual hay que meterlo dentro de la base ¿No? Oye, ¿y el contenedor, por cierto? ¿Dónde es el contenedor? Los fuertes Vale Por aquí estamos increíblemente fuertes ¿Dónde es el contenedor, coño? A ver, ¿hacemos eso? ¿Nos expandimos hasta el camión? Eh, para autobús Ah, no, cojones Es el monopatín ¿Qué he pillado? Las bicis estas, ¿no? Vale Yo creo que sí, ¿eh? Creo que hay que meterlo dentro de la base Uy, quizá a la derecha del todo haya algo Que no he visto Fantasía, fantasía Venga, levantad murallas, por favor Gas station este No hay que hacer nada aquí No Yo creo que eso significa Que tiene que estar dentro Pero no sé Lo ignoro fuertemente, ¿eh? Aquí tenemos esta torreta Viene por este lado Vale Vale Me atacan por la izquierda Vale Reparemos primero esta atrás, ¿no? Y luego la de delante A ver Todavía nada, tío ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué habrá que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? Mucha peña Esa muralla va a caer en breve Los arqueros están rotos, ¿eh? Bueno, no es que estén rotos los arqueros Es que tengo muchos arqueros Tengo muchísimos arqueros Vale, fantástico Bien defendido por ahí, ¿no? Vamos a atacar por la derecha ¿Vale? Algo me estoy dejando Seguro Y... El contenedor Creo que está por la derecha, ¿no? Esto no se puede mejorar más Vale Pía de arcos, niños El contenedor Tiene que estar aquí Ah, mira, ahí está el contenedor, coño Eh... Píadlo Venga Eso es lo de los capitanes, tío Que no hacen nada O sea, no puedo hacer nada con ellos No lo acabo de entender, ¿sabes? Shark teeth Eso... Supongo que esto es la... La cafetería que sale a volver al futuro Ah, este es el muro, ¿no? ¡Me cago en Dios! ¡Qué latigazo me ha dado! ¡Joder! Vale, no se puede hacer nada, ¿no? No No, atrás, 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 atrás Pues eso Hay que meter el camión dentro de la base Supongo Ya está, ¿no? Supongo que eso es todo lo que hay que hacer Vale Vale, pues voy a dejar el contenedor aquí Voy a esperar a que lleguen Dejo aquí Expandimos para la izquierda dentro del camión Y ya Creo que es lo que hay que hacer Me muero de hambre, chavales Vale Vamos a ver Te quedas quieto, por favor Ya, suelta eso Bien Madre mía, los niños Como sueltan la pasta en el arcade, ¿eh? Loco ¿Cuántos niños tengo por ahí perdidos? Sin trabajo Mire, mire Lleno esto de arcos Y cuando vuelvo ya no hay Ya vamos Ok Ah, que se puede expandir aún más esto No, ¿pa' qué? Este nivel está bien, ¿no? Deja de llorar Y sécate esas lacrimillas de cristal Toma, tontos Vale Porque están locas, locas, locas Les reviento, les reviento No pueden tumbarlo O sí Sube el nivel a esto Ahí estamos Vale, qué hueá hay que hacer aquí Hay que expandirse aquí, ¿no? Vale, supongo que hay que meterlo dentro Porque en este juego todo funciona así Cuando hay que interactuar con algo del entorno Un edificio o algo Tiene que estar dentro de tu base Vale, torretito también Por si acaso, ¿sabes? Son grandes los mapas Son gigantes Vale, me traes pasta Aquí hay una torreta ¿Quién me robó? ¿Cómo? Eso es vandalismo, ¿eh? Esto todavía nada A ver, construyelo Vale, ya No entiendo ¿Qué me está pidiendo, gente? Es que no entiendo ¿Qué me está pidiendo? No sé qué me está pidiendo ¿La torreta al último nivel, quizá? ¿La torreta a la barricada? ¿Que esté al máximo nivel? Es que no sé qué me está pidiendo Voy a mirar el internet A ver Vale, ya vi lo que hay que hacer Hay que entrar en lo de la izquierda Joder, tío Hay que entrar, loco Vale Hay que entrar en la base de la izquierda Pues hay que traer el contenedor para acá Vamos a por él Claro, me he rayado Yo digo, ¿qué cojones hay que hacer? Pensé que la base de la izquierda Era el fin del mapa Pero no Hay que entrar ahí Para conseguir una pieza No sé Pizza Vale, ahora la pregunta es ¿Dónde me dejé el contenedor otra vez? Tío, no creo que los... Que los... Aquí está Y ahora sí Que no creo que los enemigos puedan entrar a hacerme nada ¿No? Vamos a... Vámonos, chicos Para la izquierda del todo No pueden entrar los enemigos a hacer nada Voy muy fuerte ya De hecho estoy tardando más de la cuenta Respira Mira, ya se llevaron todos los arcos Que sí Que ya voy Vale, ataquemos la de izquierda Entonces Todo el terreno es mío, ¿eh? Todo el mapa es mío Una fantasía La de niños que hay aquí defendiendo Qué barbaridad Dale caña Vale Hay que esperar que reparen esto Hay que esperar que llegue el contenedor Y nos vamos para la izquierda Atacamos Y ya habremos terminado Llegó el sorteito de la clave ¿Vale? Ahí vienen Let's go Vale, pero antes quiero encargar el último nivel de la mejora Vale Ahí está ¿No había otro? ¿Era el último ya? Este es el último Vámonos Vamos a quitar estos árboles Quitar toda esta contaminación de aquí Motorpool Griffin Construction Hay que romper... ¿Ve? Eso es una barrera Esto es como si fuese un portal Hay que romperlo Coño ¿Me atacan por la izquierda? No te creo Ah, mira Hay algo ahí ¿Lo veis? Claro Te lo ponen justo para que lo veas Yo no lo vi Si hubiese pegado más a la izquierda Lo hubiese visto Cuidado Vale Barra caída Let's go Me encanta el láser Loco Está tan roto Vamos Mira lo que tenemos aquí ¿Qué es esto? Supongo que lo pillara alguien Esto es un muro Me cago en Dios Otra vez Ah, por romperlo Vale, el muro Vale, se lo llevo un ingeniero Perfecto ¿El muro no ha caído todavía? Ahí hay otra pieza ¿Me atacarán? Otro muro, tío No paran de atacarme, eh Vale Voy la hostia de bien Cuidado No, pero aléjate Que no te pegue, coño Vale Bueno, pero ¿cuántos muros hay, por favor? Y luego tendré que entrar en la montaña Dime que no, eh Como tenga que entrar también en la montaña Me voy a cagar en todo Vale Otro puto muro Mamá, qué pesadilla Bueno Estamos en el final ya No te pegue, coño Otro gordete Qué pesados Seguimos Seguimos Bien, cojones Más todavía Jope ¿Esa será la última pieza que me falta? Me flipa el rayo láser, eh Me flipa, tío Vale No sé si esa será la última pieza Hay que entrar, eh Cómo te mira el bicho ¿Lo veis al fondo? Cómo te sigue con el ojo Vale, hay que entrar como sea, eh ¿Veis cómo te sigue con el ojo? Que te hurrio Vale, hay que romper la La El portal y ya, ¿no? Creo que no hay que entrar No, no hay que entrar Que le den por el culo Perfecto Parece que ya, eh Ahora reparamos el camión Y creo que ya está listo Hemos tardado una hora veinte El vídeo que yo vi El tío tardó cuarenta y cinco minutos Pero claro, el tío sabía qué hacer Seguramente El tío se lo ha rusheado, vamos Míralo Con la pieza todavía ahí Padilla, niño Con esta fantasía Fantasía Mirad cuántos Cuántos arqueros hay No puede entrar nadie aquí, eh Ah, vale Están montando como una especie de Armazón, ¿no? Para la Para el camión Para poder chocar contra el muro Y derribarlo Ya, ahora sí Ahí va ella Ahí está, cojonudo, tío Quiero verlo Hay un niño conduciendo Hay un niño conduciendo Grand opening Newlands Mall El centro comercial Hecho de menos Hill Valley Completa el PSOE 3 17 días Se tarda muchísimo Pero es que no sabéis Qué cojones hacer Para reparar eso, ¿sabes? Lore Bueno, pues parece que te digo basta Y tanto que sí Sabía que la furgoneta Tenía potencial No hay nada que yo no pueda mejorar Manita, genio, campeón y líder Voy a llamar a papá A ver si puede ayudarnos Papá, estamos aquí En el centro comercial ¿Qué estás ¿Qué estás? ¿Dónde? En fin Al menos estás bien Escucha, no entréis aquí Mamá y yo nos hemos separado El centro comercial está lleno de estas Estas cosas Entraron por la fuente Y lo saquearon todo Lo arrasaron todo Como los bichos de esa peli ¿Los Grenkins? No, papá No puedo evitar sentirme culpable Si al menos Papá, os vamos a ayudar Hemos llegado hasta aquí Sabemos No, no lo hagáis Confía en mi papá Sabemos lo que hacemos Porque el padre es negro Full racista Ya lo habéis oído Necesitan nuestra ayuda Yo diría que nos pidió Que nos alejásemos de aquí Sí, pero tampoco es que Lo hayamos hecho en mucho caso Hasta ahora Genio Manitas Campeón y líder No vamos a empezar a hacerlo ahora Entremos Nice Este es el de episodio 4 Episodio 4 Bienvenidos al centro comercial Newlands Newlands Como el Kingdom Newlands ¿No? Gente Lo dejo por aquí ¿Vale? Lo que vamos a hacer es Poner pausa Vamos a irnos aquí ¿Vale? Ya he puesto el vídeo He filtrado comentarios duplicados 43 comentarios participantes El ganador Por favor Que me hable por Discord Para pedirles pruebas De que es él ¿De acuerdo? ¿Salía yo? ¿Salgo yo? Leonardo Díaz Está muy guapo el juego Gracias por la oportunidad Ahí lo tenéis La entrada número 43 7 de julio No, perdón 1 de julio de 2023 A la 1.52 de la tarde El vídeo ¿Vale? Para que veáis que es el vídeo correcto Episodio 1 y 2 Vaya juegaso Kingdoms En fin Leonardo Habla de por Discord ¿De acuerdo? Para saber si eres tú Espero que os haya gustado el episodio Espero que os haya gustado el puto juego Que es la hostia Y... Espérate ¿Cómo os salgo yo de aquí? Oye, para que lo veáis Joder Que estoy medio gilipollas Hermano ¿Qué estoy haciendo? Ahí Eso Nos vemos ¿Cómo os salgo yo de aquí?